Yo no sé si hay autocónculo, me gustaría encontrarlo porque quizá como público ganoso, no sé cuál se me pueda dar, porque en realidad yo la fui a ver y me gustó muchísimo y me dieron ganas de que la obra de la vida de más gente y poder compartirla y poder repetir y fue muy sencillo, simplemente fue este deseo, este impulso, conocer muy bien a Karina y haber pasado un buen viaje con ella y un buen tiempo no solo filmando la película sino promoviéndola y verla en el escenario, verla hacer lo que hace, verla todo el elenco de llevarte en este viaje emocional que se vuelve tan profundo, tan necesario, pues fueron nada más esas ganas de hacer que esto llegara más y que el teatro además festejara los proyectos tan afortunados como Incendios, los textos tan afortunados, también dirigidos, es bien difícil que todo salga tan bien y cuando sucede es bien triste que se vaya y por eso es que me involucré y hemos, ha sido un viaje, siento que es que ya lo dije, nada más que en otro lugar, no había un candelabro así, hemos pasado un buen tiempo sufriendo un poquito, pero ahora estamos felices de saber que tenemos un espacio, que estrenamos el próximo viernes y que podrán por ocho semanas ver la obra en el Foro Shakespeare, pues íbamos a estrenar en febrero me parece del año enero de este año y se siente como que pasó muchísimo tiempo, pero lo que ha sido bien bonito es ver que la necesidad del público por ver incendios sigue ahí en el momento en el que dijimos finalmente tenemos un espacio, finalmente es un hecho, la gente empezó a preguntar, a comprar boletos, a manifestar el apoyo y ustedes están aquí, se llenó este lugar, lo cual me hace sentir que valió la pena la espera, valió la pena el trabajo y solo tengo que agradecerle a todos en el equipo que hayan sido tan pacientes porque el tropezón que vivimos pues era para que muchos tiraran la toalla y no fue así, ¿no? así que le voy a pasar el micrófono al director, a Hugo, que es quien de verdad debería estar hablando y no yo, pero gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchísimas gracias Diego, muchísimas, muchísimas gracias como la primera vez que íbamos a estrenar en enero, sino que este para mí es un honor que nuestro trabajo pueda ser tomado por Diego ya una vez bajo la confianza de la Secretaría de Cultura de la licenciada Elena Cerratos y Elena Cepeda que nos abrieron las puertas para hacerlo, para nosotros también el que Diego se uniera al camino y emprendía el estelar con nosotros ha sido un placer y un honor. Es para nosotros sobre todo una fortuna en este momento poder retomar un proyecto tan importante como lo hacen Incendios, no solo a nivel artístico, sino también a nivel personal. Es decir, para nosotros durante todo este tiempo de vida que lleve Incendios ha sido una oportunidad fundamental para lograr darle a los espectadores mexicanos la posibilidad de esperanza en un panorama de violencia y prácticamente de guerra como la que estamos viviendo. Y eso es lo que pretende ser Incendios, entonces la oportunidad de llevarlo a muchos más espectadores para nosotros es muy importante, recorrer tal vez el país, toda Latinoamérica, en fin, será una tarea que tenemos pendiente nosotros y que queremos compartir de esta manera un discurso como el que pone Wesson Maguada en Incendios. Entonces nada más me resta agradecerle a Diego, a Perenice, Sebastián, a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Cultura y a los que contamos y agradecerles a que estén esta mañana aquí, que nos ayuden, que necesitamos su apoyo. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en este viaje. No dejo de pensar que iba a traer el mismo vestido que traje en la rueda de prensa de enero. Pensaba, si me lo tomo para exorcizarlo y que ahora sí sea en una rueda de prensa que si nos permitan un estreno. O si no para aquí, no sé, quemarlo. O regalarle que se lo hagan, se lo regale a alguien que no lo tenga. Estoy muy emocionada, muy impresionada de la fuerza que tiene este proyecto, de la pasión que despierta de entrada en quienes la hacemos y quienes la estamos armando ahora para este estreno. De la fuerza que tienen las palabras de Washby. Nosotros, para empezar, de cómo nos transforma a nosotros y de cómo nos ayuda a llegar al corazón del espectador, que es finalmente el objetivo de cualquier persona que se dedique al arte. Y pues con movida, por eso, ya algunos de nosotros estamos intensificando el ejercicio físico para poder aguantar la temporada dignamente. Y ocho semanas parecen muchas, pero en realidad se nos va a ir volando, creo. Son tres funciones a la semana, entonces no son tantas. Nosotros nos comprometemos a poner todo nuestro corazón y nuestro compromiso como personas y como creadores escénicos, como actores, para hacer la parte que nos toca. Y ojalá el público vaya y se encalme a abrir su corazón y dejarse tocar por los incendios. Gracias. Bueno, pues antes de pasar nada más a las preguntas y respuestas, la verdad es que se ha les voy a dar los datos específicos de dónde vamos a estar para los que no conocen el foro shakespeare está en la calle de zamora número 7 en la colonia condesa y se darán como bien dijo carina tres funciones a la semana viernes sábado y domingo el viernes 8 30 sábado 7 pm y domingo 6 pm abrimos este 12 de agosto y estaremos hasta el 2 de octubre los boletos están en las taquillas o el ticket master además este ojalá ojalá el espacio es normalmente un teatro que tiene mucho público que tiene de hecho un público asivo y esperamos que la obra se recomiende ustedes serán serán los primeros que empiecen a hablar de ella pero sobre todo que el boca a boca nos haga tener el espacio lleno y y ojalá ojalá después a lo mejor dar más función y viajar como bien sigo con ella y hacer muchas cosas pero paso a paso pasamos el micrófono ¿Alguna pregunta del ciudadano?